Música ¿Cuánto quieres ir? Se preguntan los dos Creo que se demora 7 horas Ahorita lo que estamos haciendo es buscar el tiquete Porque resulta que cuando estábamos tratando de comprarlo en internet No nos dejaba Parece que el que nos aparecía que ya estaba lleno Todavía hay un poco Vamos a ver si sí, Camelot Quería irse en este bus Y es que están muy bacanas Nos volvamos a la ruta Desde Antalya a State Rear Los dos sitios son Muy turísticos, mucha gente Va a estar interesada en visitar estos sitios Si ustedes vienen a Turquía les vamos a decir Cómo moverse en bus En tres ciudades Y en particular vamos a cubrir esta ruta de Antalya a State Rear Entonces ellos tienen dos configuraciones Los llaman dos y uno Por las sillas en los buses Y dos y dos Nosotros estamos ubicados en estos dos Oh my God, si dicen los de atrás, atrás, atrás Miren con el televisorcito Solo se puede subir para cuando bajen la silla Tienen la mesita Tienen con el micrófono Está mejor que un avión Que un avión Que un avión Que un avión en el espacio Bien Para poner un vaso Así ya, corriente Dicen que también tiene wifi Así que vamos a ver Y se mueve Ah no, mire ese lujo Ah no, mire ese lujo Entonces la ponen así Y se la acabezando Les estoy volteando por todos lados ¿Le podemos botar esto? No Ahí están tomando los anuncios Tifo De la vía Yo les trajo La salida Ah no, pues aquí tenemos la alquiler de vuelo Encuentre por favor Tu salida más cercana Las pueden encontrar En la parte delantera En la parte trasera Imagínate que no hay baño Bueno, primero que todo En cuanto a la reservación El primer problema Que no se puede encontrar Como extranjero Es que las páginas De buses No permiten A los extranjeros Esas reservas de etiquetas Por internet Quien sabe Será por motivo de seguridad O la mayoría piden Identificación turca Entonces la reserva No deja seguir Después de mucha búsqueda Logramos encontrar una página Que se las vamos a dejar aquí abajo Que es como la única Que sí permite Hacer una reserva por internet Pero es limitada la búsqueda No están todas las que no Te gustaría encontrar La forma de comprar un tiquete Sería ir directamente A una estación A una terminal De autobuses O en las oficinas Digamos Esta compañía tiene oficinas Por toda Antalya En ese caso En las oficinas En Estambul Y así con muchas compañías Y Es sería como la única forma Ahora en cuanto a costos Este trayecto nos costó 70 70 liras turcas Por persona Y según miramos Rutas como Estambul También cuestan Alrededor de ese precio De 70 a 100 liras turcas Es bastante económico Aunque hay que tener en cuenta Que hay aerolíneas Que pueden viajar Por muy bajo costo también Porque Turquía Tiene muchas aerolíneas Y pueden ofrecer también La ruta Mucho más rápida Se ahorrarán 6 horas Y por un precio Que vale mucho la pena Miren tiquetes aéreas Que pueden acercarse mucho Al precio Que uno pagaría Por un tiquete de bus Ahora aprovechando Que el bus tiene internet Podemos mirar La diferencia que hay Entre bus Y avión Esto es lo que cuesta De Estambul A Izmir 70 liras En bus Y esto es lo que cuesta De Estambul A Izmir En avión La diferencia son Menos de 3 dólares Aquí paramos Como por 15 minutos Al parecer siempre Siempre va a haber una parada Para el baño Es otra cosa que fue como mala El hecho de que no tiene Baño El bus Hace paradas Por el lujo Uno se espera Que también tenga baño Sin embargo Algo que nos gustó Y que por eso Escojimos este precisamente Fue porque Era el que llegaba A Izmir Más rápido Se demoraba Únicamente 7 horas Mientras que habían Unos que Podían demorarse Hasta 8 horas y media Y después de 7 horas Por fin llegamos Por fin llegamos Pueden perderles los días Los días que vienen Ya de aquí no tenemos ¿Aquí? 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 Esto es modo para nosotros Medio habíamos visto la ruta Pero como todo cambió Esta mañana Ahorita ya sí estamos perdidos Llegamos aquí ¿Quién sabe cómo vamos a llegar Al Airbnb? Solo tenemos que localizar Una estación de metro Y de ahí ya tenemos Como más o menos Una guía Hay como ven Dolmus Son los buses Aquí pequeños Siempre se monta Y no importa dónde va Y para Cuando no le diga Y le paga uno al final Yo espero Yo creo que es el que vamos A comer Yo creo que es el que vamos a comer Y ya encontramos la razón Por la que vinimos hasta aquí Estoy súper emocionada Ya les voy a presentar A la persona que yo más quiero No voy a querer ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Bueno, y así la llegada Fue bastante fácil Simplemente fue Preguntar Ahí es donde decía Dolmus Por los colectivos Decir la estación En nuestro caso Nosotros veníamos por una región Que se llama Karsiyaka Algo así Tres liras por persona Que eso es menos de un dólar Los dejo aquí en 45 minutos Así que simplemente Preguntar Preguntar En los buses Digamos un punto de referencia A una estación Un puerto Un metro Y así Así es fácil Nosotros estábamos súper emocionados Porque decían que esta ruta Iba a ser súper escénica Pero precisamente el bus Fue por otra Y todo era lo que hubieron Rubies Como casas abandonadas Y papá Y papá Nada más Preguntar Preguntar ¡Preguntar! Lemia ¡TIONS amigos! ¡Gracias! Preguntar Él también Y unten Yo Preguntar ¡Gracias! Desde Se, ¡Gracias! Preguntar Lame